¡Muy bien! Manuel Bautista, que te desea feliz Navidad y que no te equivoques el 20 de mayo, votes por papá. Seguimos con más mocanos ahora desde Brooklyn. Hola, ¿cómo tú estás, Rosalba? Bien, gracias. ¡Qué bueno! ¿Tienes mucha gente allá en Moca? Sí, tengo mi hermana Alice, mi mamá, mi hermano Edwin. Saludos para ellos. Besos, los quiero, los extraño. Espero que nos veamos pronto. ¿Y hace qué tiempo que vives aquí en Nueva York? Tengo 10 años. ¿Y hace qué tiempo no vas a Santo Domingo? Tengo como 5 años. ¿Tienes 5 años que no ves a tu familia? Sí, la veo siempre a través de la internet, pero personal no. No es lo mismo y no te da nostalgia cuando lo ves así por la computadora. Sí, claro, un poquito. Los extrañas muchísimo. Se trata de Lisette, Lisette de Tienda Stills. Saludos de mi parte también para ella. ¿Y qué tú le quisieras decir a tu gente, ya que tienes 5 años que no lo ves y en esta Navidad pues tampoco estarás con ella? Nada, que lo extraño, que lo quiero mucho, que siempre estoy pensando en ello y que lo llevo en mi corazón, que pronto estaré por allá. ¿Tienes deseo de pasar una Navidad en Santo Domingo? Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de la Navidad allá? Porque pasaste muchas primero allá, ¿verdad? Ay, todo allá es rico. La música, la gente. Es diferente aquí. ¿Y tus amistades? ¿No tienes amistades por ahí? Sí, tengo primos, familiares, lo extraño también igual. Esto es un encargo de Lisette de Tienda Stills. Así que muy personalmente para ella, muy especial lo que tú le quieras decir a tu hermanita querida. Lisette, tú sabes que eres la otra mitad de mi corazón, que te quiero, te amo, te extraño y espero verte pronto, mi amor. ¡Qué linda! ¿Y te va bien por aquí? Sí, estoy bien. Estoy junto a mi familia, mi esposo, mis hijos. Me siento bien, gracias a Dios. ¿Y qué trabajas? Trabajo en un salón de belleza. Ay, ¿le va bien a las peluqueras aquí? Ay, un poquito. ¿Y tus hijos, cómo están? Están bien, gracias a Dios. Tengo tres preciosos hijos, uno de catorce, uno de nueve y uno de cuatro. Bien, pues finalmente que le desee Feliz Navidad a tu gente. Espero que todo el pueblo de Moca la pase bien, salud, mucha prosperidad y que el nuevo año traiga cosas mejores. Solo deseo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosalba. Gracias, mi amor. Nosotros continuamos con más. Seguimos con más saluditos navideños porque estamos en Navidad. ¿Cuál es tu nombre? She's Line Guerrero. ¿Cómo es? She's Line Guerrero. ¿Eso como en inglés? She's Line Guerrero. Sí, también eso como en inglés, pero tú eres de allá. ¿Cómo ese nombre? She's Line. ¿A quién tú quieres saludar allá? A Disney, una amiga mía, full full. ¿Qué tú le quieres decir ya que tú no pasas esta Navidad con ella? En esta Navidad, ¿cómo tú quisieras que se la pase a ella? ¿Qué es lo que tú le deseas? Le deseo mucha felicidad, que la pase bien con su familia, que la goce y espero verla pronto y la extraño mucho. ¿Qué tiempo tienes tú viviendo aquí? Ocho años. Ocho años. Y en esos ocho años, ¿qué es lo que tú has extrañado de allá? Pasar una feliz Navidad allá porque desde que vine no he podido ir allá. ¿Esos ocho años tú no has vuelto jamás? No, jamás. Solamente verano, pero no Navidad. ¿Pero te gusta cómo se pasa la Navidad aquí? No, mucho. No, mucho más o menos, pero ¿te gusta más allá? Exacto, allá se goza. Bueno, pues un saludo navideño para todo el pueblo de Mosca de tu parte. Que pasen un feliz Navidad a toda la gente de Mosca y que la disfruten. Bien, seguimos con más. No, nunca, 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 nunca.